Ustedes no sabéis, ustedes no sabéis lo que tenéis aquí, esto no se puede aguantar. Se llama María, que no me acordaba, se llama María, tocaya mía. Esto no se puede aguantar, ella va a bailar un poquito, para gustar de la vida. Y estoy aprendiendo a vivir, mi corazón, mi corazón ya se está endureciendo. ¡Basa! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!